El hijo del pródigo vuelve a Jale, a Jale. Profesor. Profesor. Oh, es verdad, querido chico. Ven, ven, y閉er la puerta. ¿Qué pasa? ¿Estás de la puerta? Sí, señor, sí, estoy, señor. ¿Sabes? ¿Sabes la cosa? The thing that is vital, without which scholarship cannot proceed, sir. No, I don't. I'm not having a bullet in your flipping neck, sir. I am not cut out for this. No, I'm not cut out for this at all. Nope. They're fucking savages. Nope. Savages. I think we all are. Not me, sir. I'm from Connecticut. I'm a professor at Yale. I write books. I do not deserve to die out here. Where's my tincture? Oh, I don't deserve to die out here. Creo que eso es lo que llaman dos por el precio de uno aquí en este lugar maravilloso. Tal vez así, Dutch. Tú y tu amigo ahí, el profesor, vamos a matar los dos de ustedes. ¿Por qué quieres hacer una cosa así? No sé. Es un deporte, creo. Justo. No sé. ¿Por qué no me vieron ahí? Nos luchamos. Dejamos el profesor ir y enviar a sus hijos de sus familiares. Bueno, eso parece un plan lindo, John. El problema es que mis hijos aquí ya se perdieron sus familiares hace mucho tiempo. No somos los tíos, John. Estamos luchando por algo un poco como tú. Solo estamos luchando por una idea. No solo por nosotros mismos. Es hermoso, Dutch. Tú siempre fuiste un buen discurso. Sí, yo. Ahora, ¿sabes que le enviamos a ese académico aquí, para que podamos mostrarle lo que realmente pensamos sobre la arte de la Antropología? ¿Qué vamos a hacer? Voy a enviarle a él y ver a él que te pierda la pierna de pierna. ¿Qué? Solo chico. Hemos ido por encima de los altos. Volvamos a tu torre de ivory. Oh, gracias. Muchas gracias. Estamos todavía aquí. Vamos. ¡Mueve la rajuela! ¡Mueve la rajuela! ¿Qué? ¿Cuál es el significado de esta... de esta desgracia? Ustedes dos, quedan abajo... y cerquen. ¡Ah! 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 ¡Esta es una cara! ¡Ah! ¡Las ruedas! Adiós algo! ¡He va a matarme! ¡Mueve la pieza, chico! ¡Escreca! ¿Dónde está? ¡Aún... ¡En tiempo! ¡ extras vivo! ¿Cuánto hay ahí? ¡Estamos totalmente enterrados! y 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